Aquí hay un problema, no un problema, un ostrozo Yo quiero hablar ahorita con Sonia, personalmente, personalmente, como se llama, equitativamente ¿Cómo se puede decir? Ya sinceramente pues ya sin pajar Ella dice que por los videos que yo subo, pues yo soy culpable de como se llama, de que mis hijos estén allá Y hasta cierto punto tiene razón Porque si yo no hubiera llegado a grabar videos, nada de esto, pienso yo que hubiera pasado o tal vez hubiera pasado Y estuviera más complicada la situación, no lo sé Ahora viene Sonia, y ella viene y mira los videos Y dice, mire Miguel lo que pasa, que dice en los comentarios que mis hijos de los mayas van en Estados Unidos Mire que dice en los comentarios Yo le digo a Sonia, no Sonia No metas mente a eso, no le metas cabeza a eso, porque vos misma te estás dañando Mira ahorita le traje su comida, no quiere, no vas a comer No quiere comer, no ha desayunado, ya es tarde Yo le digo a ella, mira Sonia Seguía adelante, cuesta, yo sé que cuesta, yo no quisiera estar en el lugar de ella Porque quien quisiera estar en el lugar de ella, de que le quitaran a sus hijos Su familia le dice, me llamó ella que sí, que van a ir los abogados O hasta cierto punto pienso yo que ella un día va a decir, no mejor yo lo voy a demandar Porque usted tuvo la culpa de mis hijos Pues está en todo su derecho Doña Rosa está más tranquila Porque ella ya supo de sus hijos Yo le digo a Sonia, mira, no hay que, o sea yo te lo dije a Sonia en un principio Este proceso es largo, es largo, no te desesperes Se va a poner allá en el sol, venite Sonia Sonia, mira que aquí te vas a apoyar, contacto aquí para comer No quiero dinero, no quiero comida, me quiero morir No Ella piensa en eso y morirse y si devuelven sus hijos, ¿con quién van a estar? Se tiene que ponerse a pensar muchas cosas, no solo de decir las palabras Sonia tiene un carácter un poco extraño, un poco bipolar Pero yo le digo calmarte, calmarte Tienes que calmarte, para eso estás aquí en el canal para que se mire el cambio Para que ella en su momento, como se ama, ya tenga cuidado de su hijo Ella no se acuerda, mira la señorita que la encontré ahí Porque estás triste Sonia No por nada, no la que te pasó Pero ¿por qué mamadita hiciste eso? Mi anita que a veces una vez que usted no tenía dinero Nosotros las actuamos a los exámenes del perro ¿Por qué te pasó eso? No llores, ella me dio un abrazo que la familia no me da Me siento muy sola ¿Quién no se acuerda de eso? Tuvimos aquí tres días, tres noches Con él A veces me salgo a comprar Le llevo sus bolsas Pues era Marcelita para mí Cuando le daban la comida aquí me dice Comelos Sonia Dale al bebé Yo le daba al bebé cuando el piste ya no me alcanzó Y la señora ahorita me abrazó Es como mi familia, más peor que mi familia Aunque mi familia ahorita le llame ¿Qué dijeron? Esos son problemas de ustedes Aquí no va a haber apoyo de familia Ni de tu abuela, ni de la abuela, ni de la familia de tu papá no va a haberla Está bien O sea que ellos ya no quieren mezclar a las niñas Pero la otra familia esa está en su poder La familia de la que es mi papá No se comprometieron ni nada No es que la familia de mi papá De mi propio Sancha Pero no Claro, dijeron con mi mamá Que ellos no tienen nada que ver allí Ah, de tu papá O sea, de la familia de tu papá Sí, la familia de mi papá aparte de la otra familia Ya, ya Bueno, no quieren compromiso ciertamente Sí, no Tal vez Que lo que desean de sus corazones Si no los quieren cubrir Como los quieren cubrir Pero hay otras personas que sí Tienen más Apoyan más a uno que a la propia familia Yo le digo a Sonia Mira, tenemos paciencia Tener paciencia Yo sé que Que no es estar en los mismos zapatos de ella Porque como le digo Si me quitaran a mi hija yo me muero Yo me muero O sea, fácil es hablar Pero ya vivirlo es difícil Va Porque fácil es hablar Es decir No, Sonia Tener paciencia Todo va a estar bien Pero como uno no lo está viviendo En carne propia Uno no lo siente Es lo mismo Como cuando fallece un familiar Le dice No, mire resignación Pero la persona Mira devastada a la persona Y todo eso Pero como uno no lo siente Uno dice No, hombre, ánimo Me coma Esto Lo mismo le está pasando a Sonia Sí, lo que Sonia Yo lo que he estado viendo Que Sonia le pone mucha importancia A lo que ve en otros canales Y a veces son puras mentiras Las cosas Y eso Más que Ella se pone a ver Los comentarios Los videos Que otra persona Dicen unas cosas Otras cosas Y más que ella está triste Desorientada Le afecta más Llega a un puntito Que ya no Hayas que hacer Es por eso Que ya no pone Y A la vez Como dice Don Miguel Es cierto Uno hasta que no está En los zapatos de hija Una vez No comprende eso Pero El apoyo de Don Miguel Lo tiene El apoyo de nosotros Lo tiene Le trago su almuerzo Comer Sonia Pero por lo mismo Con la misma tristeza No le pongas importancia A lo que Miras En otros Anales Enfocate A lo que Al procedimiento Que Estás llevando Ahora tú misma Te has dado cuenta Lo que te dicen Las autoridades Así que No te dejes Es que ves Sí porque Los que dicen Disculpe Sí porque dicen Los comentarios Va de que A veces A la una y media A la mañana Estabas oyendo A las dos nenas Que yo tengo Que un Dos doctores Lo estaban bañando Y dice Que le dije yo No tocan a mis hijos No lo tocan A mis dos niñas Porque tal vez Usted La van a hacer daño No A mí Yo le agarré De las dos niñas Desde la mano Le dije yo Que yo me quería Escapar De mis dos hijas Del bebé No Solo de mis dos hijas Dije que yo Le peleé En el sueño A mis hijas Que esa gente Lo tienen ahí Yo le dije yo Que no los quería Ver que mis hijas Lo tocaran Yo lo peleé Le dije yo Mejor me toca A mí Bañar A las dos niñas Porque eso Son dos niñas Y ellos Están Ellos Están Como Dios Lo dejó El mundo Le dije Son mis dos nenas Y yo los tengo Que cuidar Para Ellos Ya están Grandes Si ellos Hacen mal Pecado Madre Pepe Ya son Grandes Yo los cuido Hasta en el sueño Yo los cuido A mis hijas Porque otra gente Lo tiene ahorita Ciertamente Ciertamente Con doctor ¿Sabes dónde están? Yo eso Yo digo yo A Dios Que me lo muestra Dónde están mis hijos Yo me quedo conforme Si es con mujer No con doctora Yo no quiero Porque a veces Se pasan de auxilio Lo mismo Hasta en la tele Es que sale Que lo mismo A la gente Les hace daño A los niños Es que yo pienso No es que yo pienso De otras cosas No Gané los días Mis dos hijos A los que yo tengo Si mira Como le digo yo A Sonia Que yo no había hecho Pero También que Sonia No me perdone Por todo lo que ha pasado Pero como le digo yo A ella Ahorita no es Momento De De arrepentimiento Momento De Es momento De salir adelante Mañana Vamos a ir Mañana Vamos a ir A la PGL Vamos a ir A jugar Si mañana No nos da Resultado Entonces El lunes Voy a mandar A un abogado Que termine el caso Por el momento A mi no me han dicho Que no es necesario Abogado Pero hemos ido A preguntar Y no nos ha dado Información De nada Ya van para Pratos días 15 va 15 días Entonces Nos va a tocar O sea Me va a tocar A mi Ver de otra forma Por lo menos Averiguar Donde están los niños Para que nos den Información Para que Sonia Este tranquila Yo mandé a llamar Hice yo Varias llamadas ayer Hoy Casi llamé a casa A la medianoche Para preguntar Es decir que voy a mentir Ante Dios Es un gran pecado Y a ver Marcelito Y Danielito Y Julio Están aquí En mi poder Si usted quiere mandar Salud Están los tres hermanitos Vaya Ella no los esconde Pero bueno Pero bueno Ahí sigue que si alguien Nos puede echar la mano En decirnos Cómo podemos Para averiguar A los niños Porque ya hemos ido A preguntar Varias veces Pero no nos han dicho No nos han dado respuesta Nos queda Nosotros ir a preguntar Otra vez Mañana Y ve de qué forma Si no va a tocar Que pagar un abogado Pero ahí sigue que el abogado También Puesta piso Si No es nomás Ahí sigue que Estamos metidos Con Sonia En este problema Y tampoco le voy a decir A Sonia Que la vamos a dejar Con la Yo le dije a Sonia Mira a Sonia Tener paciencia Mira Cómo se ama Estar con nosotros Nosotros le traemos Con medio Ahorita pues se habla La compro yo Por un tema De De Doña Rosa Que ustedes van a ver Los videos En los enfermos El chiste Era hoy Era comprarle Una de sus ropitas Para que vinieran a trabajar Pero No fue así Entonces Yo lo que le pido A Sonia Es que nada más No tenga Me tenga paciencia Yo la voy a apoyar Si la voy a apoyar Pero que ella No se desespere Que ella Que ella Comprenda Como son las situaciones Yo entiendo Que es muy duro Para ella Tus hijos Mira a los niños Vienen Y todo Ella lo sueña Igual Doña Rosa Pero la opción Doña Rosa Ya le llamaron Y a decir Que ella Un poquito más feliz Es la que tiene Que tiene que estar Con los niños Si Y si tú te das cuenta Sonia No sabemos Si por las preocupaciones Con las tristezas Que también Doña Rosa Ha estado pasando Es por eso que ella Se enfermo Se enfermo ¿Verdad? Eso también Ten en cuenta ¿Verdad? Para que mira Le compraban El almuerzo Hacer el esfuerzo De comer Ni siquiera Un tu bocado Y sin alguno Una tortilla Porque no sea De que también Te puedes enfermar Y te vas a hacer Enferma Enferma tú No vas a saber Nada de precisión En vez de echarle ganas Te vas a enfermar Y la cosa Es que si te enfermas ¿Cómo no vas a ser También como También si no hay Conos Para hacer Enferma Y todo eso Tienes que pensar También Hacerlo Concusivo Tranquilizar Te pensar Mejor No le pongas Importancia A lo que Viste No está ¿Verdad? Aún todavía No sabemos Muy bien ¿Qué es lo que Que es lo que tiene? ¿Verdad? Porque tiene que hacerse Ahí otros Exámenes Tiene que hacerse Un ultrasonido Todavía Eso pone a pensar También Que al no Comer Al ponerte Triste Enojada Todo eso Te afecta Y era No te afecta ¿Verdad? 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 No sonia No te dejé Que bajo Porque los demás Dicen Ahorita Hay más Que nunca Estamos Juntos Unidos ¿Verdad? Para apoyarte Pero también Si te pones En ese plan De Que te desesperaste Que te anojaste Que no Que sí Que no 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 llevamos A nada Porque No colaboraste Eso es una parte Eso tiene que colaborar Con nosotros Yo a ellos No les estoy cobrando Ni un centavo Por traerlos Por llevarlos Por esto Más bien En su comidita Coman Coman La otra vez Cuando fue el cumpleaños De doña Rosa Pues se le llevó Campero Y todo Ella no puede Suer el video Por el copyright Pero Pero yo lo que le digo A ella De que Tenga paciencia Nosotros estamos Luchando Yo estoy Yo estoy Estaba Yendo A ver Mira Esta semana Vamos A ir Otra vez Mañana Vamos A ir Otra vez Osea Aquí se está Luchando Pero Rosa También Tiene Que poner En su parte Tiene Tiene Que poner Tiene Que Ponerse Las Vilas Es Es cierto, yo en alguna parte la entiendo a ella, que es extrañar a alguien, yo la entiendo muy bien a ella, uno se siente desesperado, quisiera ver a la persona a diario, a sus hijos o esto, pero no se puede a veces, que nos queda a nosotros, tener paciencia, tener paciencia y confiar en Dios que prontamente las cosas van a salir mejor. Entonces ese es mi consejo, Sonia, echarle ganas, y si alguien quiere apoyar a Sonia con algo para que ella pueda poner su negocio, o para que ella pueda cambiar su vida, pues muchas gracias. Ahí si de que, mucha gente dice, no puedan trabajar, ellas están trabajando conmigo, claro, si va, pero yo las traje para que ellas, digamos así, se vea el cambio también en ellas. Se vea el cambio y no estén pensando en eso, pero vamos a ver si ya te veas.